A la muerte de Monteverdi, la ópera es un gran género extendido por toda Europa y especialmente en Italia, donde se formaron tres escuelas, la romana, la veneciana y la napolitana. La romana nace sufragada por generosos mecenas, especialmente la familia Barberini. Destacan Maceo Barberini, que disfrutó de un largo reinado como papa bajo el nombre de Urubano VIII, su sobrino Tadeo y los cardenales Antonio y Francesco. Los dos últimos edificaron el Teatro de las Cuatro Fontane, que tenía 3.000 asientos y grandes maquinarias concebidas por el escultor y arquitecto Bernini. El teatro fue estrenado con la ópera de Stefano Landi, Sant'Alessio. Otro autor destacado de esta escuela fue Luigi Rossi. Las características de esta escuela son el ambiente pastoral, que envuelve las obras, con la participación de numerosas divinidades que aparecían en complicadas maquinarias, usos de poros danzantes, riqueza de vestuario y, en general, una ópera concebida como gran espectáculo. Desde el punto de vista musical, el recitativo tiene poca importancia. Esta la asume el aria, que tiene dos variantes, el aria estrófica y el aria con forma A-B-A, y los coros tienen gran importancia. En cuanto a la escuela veneciana, la ópera tuvo un carácter más popular. Era sufragada por familias de ricos comerciantes, con el dinero de las ventas de entradas y el arriendo de los palcos. Por ello, las óperas que se estrenaban no eran para honrar al príncipe o al noble, sino para satisfacer al público. El primer teatro abierto fue San Cassiano, en 1637. Monteverdi compuso cuatro óperas para los teatros venecianos, de las que se conservan Il Ritorno de Ulisse y La Coronación de Popea. Otros autores de esta escuela son Francesco Cavalli y Antonio Zesti. A Zesti se le considera como el compositor que hace posible la síntesis entre la ópera romana y la veneciana. La escuela napolitana suplanta a la veneciana como gran promotora del arte lírico, caracterizada por la importancia de lo cómico. Allí encuentra en forma definitiva la ópera bufa, y lo que a partir de aquí se llamará el bel canto. Bel canto significa canto bello, y se refiere a un estilo musical de gran desarrollo y lucimiento para la voz, que parece competir con los instrumentos, hablándose de un proceso de instrumentalización de la voz. Esta escuela llega a su culme en unos años más tarde que las dos anteriores, con Scarlatti y Pergolesi, y con la construcción de su gran teatro, el San Carlos, en 1637. Con Scarlatti la ópera se centra en el área, pero sobre todo establece ya un tipo de área que va a ser muy importante, la denominada área de Acapó, y también una abertura conocida desde entonces, como es la napolitana. La ópera en Francia coincide con el reinado de Luis XIV, donde la música se emplea para solemnizar los importantes ritos de la corte de Versalles. La música pierde en ella sus cualidades dramáticas y se convierte en algo más decorativo que pretende reflejar el sentido de la grandiosidad y la majestuosidad. El creador del lenguaje operístico francés es un compositor de origen italiano, Jean-Baptiste Lugy, que afrancesa el estilo italiano y compone una música dotada de claridad y orden. Después de componer ballet e intermedios, se dedica a la ópera, en colaboración con Cornier y Molière, y componen, entre otras, su obra maestra Armida. Las óperas se llaman tragedias líricas y tratan de temas mitológicos. Adapta el adornado canto italiano a las acentuaciones del texto francés y crea un tipo específico de obertura, denominado Obertura Francesa, que consta de tres tiempos, lento, rápido, lento. Los sucesores de Lugy siguen un sistema operístico en el que tiene mucha importancia la mezcla de ópera y ballet. Surge así un género intermedio denominado ópera-ballet, en el que se pierde la unidad dramática, aunque se gana en vistosidad. La Europa galante de Campra inaugura este estilo. Esta forma lleva a la ópera francesa a su decadencia. Será necesaria la contribución de otro gran compositor, Jean-Philippe Rameau, para arreglar la situación. Rameau devuelve a la ópera la unidad dramática perdida, tratando de explotar al máximo las cualidades de la lengua francesa. Entre sus obras destacan Castor y Polus, Platea y Pygmalion. La ópera llegó también a Inglaterra por medio de un músico de gran importancia, Henry Parser. Los ingleses de esta época valoran de una manera especial el género, y llegan a la ópera a través de la mascarada, una especie de ballet escenificado que, poco a poco, y con la introducción del recitativo italiano, se convierte en ópera. La primera gran ópera inglesa compuesta por Parsel es Dio y Eneas, obra de gran riqueza tímbrica, armónica y rítmica. En ella, Parsel se muestra maestro de la declamación, una de las cualidades que más le distinguen. Le siguen otras óperas como el rey Arturo o la reina India. Con ello, estaba preparando el camino para la llegada de Händel, gran compositor de óperas como Julio César, Alcina, etc., acomodadas al gusto aristocrático. En España, en contraste con el siglo de oro anterior, el siglo XVII, fue símbolo de crisis económica y regresión, y las novedades musicales propias del barroco tardaron en llegar a España, y lo hacen con poca fuerza. La ópera en España no tuvo un desarrollo demasiado destacado. Sí lo tendrá un género similar, la zarzuela. El nombre de zarzuela proviene del Palacio de la Zarzuela, a su vez llamado así porque en él abundaban las zarzas, situado en el Bosque del Pardo, donde se representaron las primeras obras con este título. Parece ser que el rey Felipe IV era muy aficionado a las cacerías, y cuando éstas duraban varios días, se celebraban por la noche todo tipo de espectáculos en el palacio para el entretenimiento del rey. Seguramente, estos incluían música y teatro, de ahí que las primeras zarzuelas se dieron allí. El género español comienza con las obras escritas por Calderón, alrededor del 1658, para ser representadas en el pequeño teatro del Palacio Real de la Zarzuela. Podemos definir a la zarzuela como género teatral español desarrollado a lo largo de uno o varios actos, en el que alternan las escenas habladas y cantadas, para contar una historia. Los autores de la música fueron, en su mayoría, músicos asentados en la corte. Destacan Juan Hidalgo, con el laurel de Apolo, o Los celos hacen estrellas, o Sebastián Durón, Salir el amor del mundo, o Antonio Líteres, con Haces y Galatea, o José de Nebra, con Viento es la dicha del amor. La zarzuela conservó su carácter de fiesta real durante la época de los Austrias, pero durante la primera mitad del siglo XVIII se extiende al público de los corrales y a los teatros municipales de Madrid, comenzando a ser, a partir de entonces, un género popular. La zarzuela conservó su carácter de fiesta real durante la época de los corrales y a los